Pesadilla, pesadilla en Aulas 2, Piltraspa con ustedes nuevamente en lo que puede ser el mayor susto de toda la serie. No se lo pierdan, vamos allá. Para no perderse ningún video, recuerden pasar por el canal de YouTube, suscribirse y darle a la campana. Es gratis y no se van a arrepentir. ¡Culo! Es injusto. Es injusto. ¡Woohoo! ¡No! ¡No, paseala! ¡Ah, vamos! Bien, 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 bien. ¿Y ahora? No tengo batería. Esa es la mina. Vamos a filmarla, ¿no? ¿En serio? ¿La mina no es su momento que tengas que grabar? Yo no entiendo. Ok, tengo... Ah, me dieron la pila. Me arrep... ¿Qué pasó? ¿Qué carajo? ¿Qué mierda me está pasando? ¿En serio? ¿Me estás lastimando por un cactus? O sea, sí. Si yo soy... Si yo, yo, Piltrafa, toco un cactus, me lastimo, pero... Llegás a ese punto de realismo ahora... No voy a discutir. Vamos a leer... Versículo nada, porque es otro. ¿Qué dice? Luendísima. ¿Yo ya perdí la capacidad de leer? Ah, no. Queridísima. ¿Eso es una Q cursiva? ¿Qué carajo? ¿Crees que pecas al asesinar? Pero escúchame. Puesto que te lo digo de todos los modos que sé. Tan solo pecaría si detuvieses tu mano. ¡Listo! Ahí es cuando uno se tiene a dar cuenta, señores, que eso no es religión. Es secta. Vamos. Ah, la capilla más tétrica del mundo. No se escucha una bosta. La puerta... ¿Se puede abrir? No, tiene un candado. Listo. Había dos lados para ir. Me vine al único de los lados que no puedes hacer nada. Claro que tenemos una notita, ¿eh? Hay una pila, ¿no? Por ahí. Ah. Vamos a guardar. Bien, entonces no es por acá, es por el otro lado. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Acá. Que básicamente dice vieja mina. Una vez que yo soy idiota, me lo dice el cartel. Ah, no. No me dice una chota. Ah, no, no. No es por acá. Ah, entonces sí es por el otro lado. O sea, por acá. Algo que yo no estoy viendo, evidentemente estoy ciego. ¿Podré venir por abajo? No. Acá no hay nada. Esto ya está descartado. Acá no se puede ir a ningún lado. Es por acá arriba. Ah, ¿yo puedo saltar por el costado? No. ¿Cómo? ¿Cómo le digo? Ah. Soy un idiota. ¿Cómo? Ok. Te voy a ser honesto. Me da más miedo las escenas del colegio. Qué mierda. Oh, esa luz se había apagado. ¿Esa luz estaba apagada? Me parece que no. Me da más miedo las escenas del colegio que las escenas de... Nada. De las dos sectas. No, me dejés abrir esta puerta. No, la otra no tampoco. Bien, bien. Y esta no es la que tiene luz. Qué mierda. Ay, culo. Qué es eso? No, no. Hay una pila. Se está yendo todo al diablo. Juraría que escuché a alguien arrastrando algo. Voy a hacerlo acá. Vamos por acá. Soy yo. Soy yo cuando paso cerca de algo, evidentemente. Esta está abierta. Claramente tengo que poder entrar acá. ¿Qué pasó? Uy, qué carajo. Qué mierda. No me vas a hacer adivinar, ¿no? Porque yo para este juego soy malísimo. Bien. No, obli. No tengo idea. Vamos. Vamos con la pila que vamos a encontrar, así que... A ver. ¿Qué tenemos? ¿Acá estará? No, está cerrado. Y esto sigue sin completarse en absoluto. Así que... Vamos para atrás. ¿Qué carajo? Es por... Es allá al fondo. Vamos. Vamos, por acá ya pasamos. No puede pasar otra cosa. Vamos a ver. Bien. ¿Esto está prendido? Ah, no se abre. Bien. Entonces es por acá. ¿Qué es ese ruido? ¿Se puede abrir? Hay un montón de luz acá. Y no, claramente. Si hay luz, ¿para qué carajo vas a dejar que se abra, no? Total. Yo quemo batería. Se escucha como... Ahora se está escuchando horrible. Es como si hubiese una gran masa de carne molida. Escucha. Con una motosierra. Pero chiquitita. Tipo como si le sacaron un juguete. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús es real? Históricamente. Me encanta, me encanta. ¿Qué pasó acá? A ver. Acá está. Unf, rig, ab. Mierda. Me estoy preguntando... Dale, me cago en dos. Ahí está. Me pregunto exactamente lo mismo, no te preocupes. Sé que no era abriendo esta puerta. Pero convencidísimo que no era abriendo esta puerta. Corre. Bien. Hay que ir por acá. Y buscar el ahorcado que vimos antes. Hay que estar acá. Ajá. Estaba acá. Estaba convencido... Oh, me estoy quedando sin batería de nuevo. Acá. Y hay que venir acá. Y ponerlo. Ah, pero la filmación de la mano casi parece... Tipo... Tiempo real. O sea, filmaba en la... Tipo, lo filmaron a alguien en la mano de alguien. Ahí está. Ah, pero yo soy idiota. Imperdonable. Ok. ¿Vos ahora querés que yo me vaya con ese mensaje en la cabeza? ¡Uy, la mierda! Acaba de pasar alguien corriendo por acá. Yo me estoy quedando sin batería. Yo me estoy quedando sin batería. Voy a correr. Voy a correr, chicos. Perdón, voy a correr. Corre, corre. No pares, no pares. ¡Uh! Listo. Cerramos la puerta. Cerramos la otra puerta. Ya está. ¿Terminamos con la pesadilla esta? No terminamos, ¿no? ¿Qué mierda? No solo no terminamos, sino que... ¿Qué hay acá arriba? Me estoy quedando sin... No tengo más nada. No tengo batería. No tengo batería. No. O sea, esto es el... Tipo, la versión del juego en extremo. No sé qué pasa. No entiendo nada. ¿Tenía otra batería? ¿Por qué no me lo dijiste, March? Te iba a parecer un idiota. Bien. Tenía otra batería. Significa que es por acá. Oh, no. ¿O será que tendré que volver al cuadro principal? Al cuarto. Principal. Y ver qué carajo le pasó al horcado que había ahí. Y claro, no está más. Ahora puedo salir. Uy, pero qué carajo era eso. No, no, no. Este es pasillo de la muerte. Yo lo avanzo porque no quiero desperdiciar más batería. Se van a abrir los lockers, ¿no? Corre, 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 corre. Corre, corre. ¡Ah, la mierda! ¿Qué porón era eso? ¿Qué carajo es esto? Hay como un bicho... No, 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 no. Corre, corre. Ya fue, ya fue. Volvé, volvé, volvé. Bloqueado. Uy, pero me cagaré en el bicho del orto este. Y ya me cansé. ¿Y qué hacemos, amigo? No puedo seguir gastando batería. Voy a ir caminando hacia el fondo. Y hacé de mí lo que vos quieras. Ya está. Activo ahí el... El micrófono porque me sale gratis. Solo por eso. Ah, yo puedo saltar por acá arriba. Soy un idiota. ¿No? Nah. Entonces... ¡Ah! 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 ¡La puta que te parió! ¡Te cagaré en vos, tu familia, tu descendencia y los desarrolladores de juego! ¡Ah! 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 ¡Dios! Dejame salir, dejame salir, dejame salir, dejame salir, dejame salir. Ya está. Ya está. Me hiciste pasar como el orto. Dejame salir. Acá hay una puerta. ¡Ah! ¡Ah! ¡La puta que te parió! ¡Dame una, dame una, dame una pila! Bien. Gracias. Está. Bien. Dale. Subí. Subí por el amor de Dios. Subí. Subí. La concha de la lora. ¿Acaso soy idiota? Por ahí no tengo que subir acá. Recargar. No quiero recargar. Quiero subir. Por ahí no tengo que subir. Me parece que no tengo que subir. No. No tengo que subir. Vamos a poner la última pila de nuevo. Me encanta cortar clavo con el culo. Esto está bloqueado. Acá entré. Había una pila, pero no puedo subir ahí. Por acá tiene que haber algo. No me deja salir la salida. A ver. Es por ahí. Hay alguna forma. Que yo no sé. Que mi personaje evidentemente se puede. Que el carrito de mierda. Será el carrito del orto. Siempre hay un carrito. Yo no lo veo. Soy idiota. Como en el 1. Cuando no veía las putas ventilaciones. Siempre había. No. Nada en la ventilación. Por favor. Nada en la ventilación. Me acabas de cagar. Arruinar la vida. No me metas un bicho en la ventilación. O sea. Lo estaba diciendo. Antes lo vuelvo a decir. No soy claustrofórico. No molestan los espacios cerrados. Me molesta que haya algo con. No. No. Bueno. 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 Pensé que iba a ser peor. Pensé que iba a ser peor. Así que vamos. Era un tentáculo. Nada más. No pasa nada. Pero. Me molesta estar en un espacio cerrado. Con algo. ¿Me entendés? Porque. Si estoy yo solo. No hay problema. Ahora si estoy con algo. Que encima no puedo ver. O me parece de repente. Listo. ¿Qué estás capturando? ¿La belleza muerta de un árbol y una piedra? Mira. En serio. Cámara. A veces vos me intrigás. Mucho. A ver. Listo. No. Yo ya caí en esta. Yo dije. Ah. Vamos a buscar a Jessica. Salté. Me hice verga. Eh. Teoría yo tengo que bajar por acá. No. Acá me hago mierda. Acá también. Acá parecería que también. Y no puedo subir. Bueno. Señoras y señores. Vamos a suponer que acá abajo hay agua. No había agua. Y por eso es que yo no apuesto.